Oh ya estamos en el aire, que bueno amigos, soy el tío Chente, aquí ya saben mi humilde choza como siempre, no creen que los que nos vinimos aquí a mandar billete para Estados Unidos, para que los hijos tengan mejor vida, estamos viviendo en lujos, algunos estamos aquí en un cuartito así, chiquito, porque pues nada nos vamos a llevar, de todos modos nos ayudamos en Convivencia Fronteras, grabamos el disco para ayudar Convivencia Fronteras y la Nueva Nahua, cambiamos la situación en esta situación aquí, y hoy tengo una canción y ahora a ver si me sale, con esta luz que Dios me da, porque Dios te da, Dios te da la luz, así, dentro de ti, no les miento, me acabo de levantar, pero es la hora que las ideas están firmes, y sobre este paso, ¡pum! Y ya está. Y ya está. Mi nueva historia, porque ya viejo, me siento hoy. Pero quiero contarles que en esta historia aprendí yo. Y ¿saben a qué aprendí? A no tener dos caras. A no solo por no ir hoy a una iglesia. Yo voy a dejar de amar a mi Cristo, no amar a Dios. Yo lo amo. Y por eso he forjado Convivencia Fronteras, ¿no? En este momento estoy viendo una foto que tengo aquí guardada mucho tiempo. Mando un saludo para la organización Ángeles de la Caridad y la Música. Que este próximo día 8 de diciembre va a tener su evento para recabar los fondos que necesita para operar los niños del Ávila de Porino en Perú. Y ahora creo que también se va a iniciar un programa en México, esta organización de Ángeles de la Caridad y la Música. Mis respetos para todos ellos. Por lo cual yo tengo el honor y el gusto de ser voluntario. Y he aprendido muchas cosas para ponerlas en práctica aquí en Convivencia Fronteras. Pero juntos, juntos lo podemos lograr. En este día les quiero presentar la luz que Dios me dio en este disco. Que son mis canciones. Y aquí estaremos. Mire, ahora sí que ya encontré la forma de comunicarme todos los días. La canción falsita de dejarles un poco de luz. Porque Dios me dio en mi cabeza esta luz de hacer este disco. Y lo vamos a distribuir en un modo diferente a como se vende la música. Porque este realmente no es negocio. Este realmente es de unirnos para poder, en Convivencia Fronteras, la compañía, la nueva Nahuatl, va a tener que pagar sus impuestos, como Dios manda, y todas las personas que se involucren a la venta. Hay que pagar en los Estados Unidos, en cualquier país que se venda. Pagarles sus respectivos impuestos que corresponden. Las contribuciones que tenemos que dar a cada país. Pero quiero utilizarlo en México. Para que mis amigos y mi familia allá tengan el modo de cómo unir a la gente. Lo estoy haciendo en Tijuana, en la Convivencia Fronteras. Por eso se hizo, este es el mismo disco. Se hizo el disco para este propósito. Yo les pido, hermanos, les pido, amigos, que no confundan lo que esto es. Porque esto no es una religión. Esto no es una política. No, esto es hablar con la verdad y convivir con la gente de verdad. No importa si es católico, es musulmán, o es testigo de Jehová. Si es latino, queremos unirlo aquí en... En este disco se llama La Nueva Nahua. Espero que muchos se unan conmigo, porque la causa lo amerita. Yo soy un hombre normal, pobre, como nació en un rancho, en Tempoal, Veracruz. En un rancho que se llama Santa Fe, Veracruz. Pues ahí hay puros Gómez y García enterrados. El panteón se llama así. Entonces, de ahí desciendo, de origen indio, me críe en Tempoal, Tanto Yuca. Me críe en Huejutla, en Platón Sánchez, donde están mis raíces completas. Mi abuelo, Pedro Guerrero. Pedro Guerrero, mi padre. Y a mí me heredaron el nombre de Vicente Guerrero. Pero todos han sido luchadores de nuestro país. Y hoy, con Convivencia Fronteras, quiero unir los latinos aquí en Los Ángeles, California. Los invito para el 13. El día 13 de diciembre. Vamos a tener el aniversario de Convivencia Fronteras. Vamos a pasarle unos videos de lo que ya hemos logrado hacer. Sin dinero. Simplemente en gente unida. Como hermanos. De buen corazón. Los amo. Amigos de Convivencia Fronteras, los amo mucho. Sin ustedes, esto no sería posible. Que Dios me los bendiga enormemente. Gracias a los voluntarios, gracias a los choferes. Gracias a las personas que donan las cosas. Que donan los juguetes. Que donan las despensas. Gracias a las personas que sin ningún interés. Hacen esto posible. Solo con la voluntad. Puro corazón. Unidos como hermanos. Ayudando. A los más necesitados. En Tijuana. En mi barrio. Allá donde está el grupo MUPAC. Allá donde está Convivencia Fronteras. Porque yo aquí todavía. Estamos guachi guachi. Porque tienen más consideraciones los perros, creo. Que los seres humanos. Es triste. Ver eso en Estados Unidos. Uno de los países más poderosos del mundo. Es triste. Ver gente dormida en las calles. Y por eso les pido. Si miran eso aquí en Estados Unidos. Imagínense. Nosotros que llevamos cinco o seis días de gobierno. ¿Cómo está nuestro país? Tengo muchos años. Como 20 años. Haciendo esto en Tijuana. Ahí me ayudan mis hijas. Mis hijos. Mi esposa. María Bustos. Que Dios me mandó. Como mujer para guiar a mis hijos. Mis respetos para ella. Una mexicana libre y soberana. De tomar sus propias decisiones. Le agradezco que hayas sido mi esposa. Siempre. Y la amo como esposa. Siempre. La amo como amiga. Como hermana. y la amo sobre todo por ser la madre de mis hijos. Me ha dado grandes y valiosas satisfacciones mis hijos. Los amo a todos. Este no es un testamento. Este no es un testamento. Es una llamada para mis amigos. Para que asistan al aniversario de Convivencia Fronteras. De cual me siento muy orgulloso. De haber fundado. Y ahora tiene como propósito. Hacerlo más grande. Ahora vamos a por el. Vamos a tratar. De. En esta reunión. Vamos a tratar el punto. De que si todos podemos pagar. En Estados Unidos. La legalización. De Convivencia Fronteras. Para poder tenerlos deducibles. Ahí empezamos hermano. Esta es la película de hoy. Ahí empezamos. Yo quiero hablarles de Convivencia Fronteras todos los días. Unos 13 minutos. Y que no me abandonen. Porque hoy empiezo. Les voy a llevar un caso. Que me llevó a esta definición. Ayer fui a visitar. Ayer fue día 5. Fui a visitar. A un amigo. Se llama Manuel Corro. Mellado. Él fue uno de los mejores periodistas de México. Solo que por decir la verdad. Fue desterrado. Y ahora pues. Lo están cuidando su familia. Lo están cuidando sus hijos. Mis respetos para ellos. Porque eso es lo que yo quise hacer. Pero quiero que quede en evidencia. Ya si no lo saben sus hijos y su mamá. Ni siquiera el gobierno. Que ese hombre. Lo encontré en la calle. Donde ya lo habían tirado a la basura. Por no poder pagar las cosas. Su propia familia. Sus hermanos. No es que sean malos. Ayuso. Es que él tiene un mal carácter. Por eso es mi amigo. Porque de repente. Pues. Entre amigos nos decimos la verdad. Y yo le sugiriría a él. Como le sugiero a todos los viejos. Que me vi en este día. Si tienen problemas con sus familias. Desde todo. Pero todavía tienen un cheque. Que está alivianando en la familia. Por favor. No se sometan. Viva su dignidad. Todos los viejos del mundo. Merecen tener amor. En los últimos años. Aún en los que se portaron mal. En la etapa. Cuando llega el ser humano a la espiritualidad. De cuatro etapas que hay. La primera. De los. De los tres años. A los diez. No tomas conciencia espiritual. Porque tus padres te cuidan. De los diez a los veinte. Pues ya te cuidas solo. Pero ya tienes evidencia. De cómo van cambiando las cosas. Por lo que aprendes con los amigos. Pero la espiritualidad todavía no está ahí. A menos que vayas a una iglesia. Y que te sometas a ciertas reglas. De esas organizaciones. Pero luego viene la etapa de veinte a treinta. Donde la mayoría de los hombres ya tenemos hijos. Y las mujeres también. A veces a tan más temprana edad. Menos de los veinte. Menos evolución. De los veinte a los treinta. De los treinta a los cuarenta. La primera etapa evolutiva. Te das cuenta. Que tienes que pagar. Que tienes esto. Si quieres vivir en una etapa de ese modo. En cualquier país que estés. Aunque estés en tu propia casa. Tienes que contribuir dinero. Por lo que está sucediendo. En lo que acontece en ese momento. Es un arreglo espiritual. Que aprendes. Forzosamente. De los treinta a los cuarenta. De los cuarenta a los cincuenta. Ahí es donde yo aprendí. Ahí es donde empecé a forjar. Cosas para la humanidad. A darme cuenta. Que el dinero no tiene la importancia. Sino las cosas que haces para los demás. Y que los viejos son un muro de sabiduría. Porque ya de los cuarenta a los cincuenta. Los jóvenes te preguntan por ciertas cosas. Y si tú como viejo puedes responder. Esos jóvenes. No te van a olvidar jamás. Así que sea un buen viejo. Pero no porque haya sido malo el viejo. Lo dejemos tirado en la calle. A su suerte. Si es parte de nuestra sociedad. En todo el mundo. Apóyenme en Convivencia Fronteras. Vamos hermanos. A luchar. Por que esos hombres tengan. Algo diferente. Por lo menos una visita. De un joven que si tenga mucho corazón. Y que lo haga. Un abuelo voluntario. Una vez al año. Iré lo que les digo. Una vez al año. Ojalá y se acorte. Pero con una visita. Una vez al año. Al viejo. De todo el día. Es como haberle echado abono. O tierrita. A un árbol. Soy Vicente Guerrero. Convivencia Fronteras. Les pido que se unan conmigo. En este nuevo proyecto de la Nueva Náhuac. Los espero el 13 de diciembre. Los espero el 13 de diciembre. Con el primo. Mi gran amigo el primo. Y su familia. Formaremos el primer centro de convivencia. Con la familia del primo. Y el primo. Y su servidor. Unidos. Unidos también los voluntarios de Convivencia Fronteras. Unidos los que regalan los juguetes. Unidos los choferes. Empezaremos el 13 de diciembre. Convivencia Fronteras. En lo mismo. Pero este movimiento se llama la Nueva Náhuac. Y la Nueva Náhuac. Es para hablarles del modo. Que podemos sobrevivir. Con la voluntad de Dios. Pero. Ayudándonos nosotros mismos. Ayudando a la comunidad. Ayudando a nuestros gobiernos. Ayudando a nuestros ancianos. Ayudando a nuestros hijos. A nuestras esposas. En la comunidad. No tienes que correr más lejos. En tu propia cuadra. Tú no conoces gente todavía en los Estados Unidos. Empecemos por ese lado. Empecemos. Por reunirnos el 13 de diciembre. Bendiciones amigos. Los amo mucho. Únanse a mi nuevo proyecto. La Nueva Náhuac. Los invito. Yo no soy egoísta. Hoy quiero compartir con ustedes. Saludos para mis hijos. Para María Luisa Guerrero. Mario Guerrero. Salvador Guerrero. José Guadalupe Guerrero. Verónica Guerrero. Martelena Guerrero. Martelena Guerrero. Ay, cariño. Y mi venido de Dios. Que Dios me la bendiga. Mi venido y a su hijo. A mi nenita. Que Dios me la bendiga. A ella y a sus hijos. A María Luisa. Que Dios me la bendiga. A ella. A sus hijos. Y a mis nietos. Y a mis bisnitos. Igual José Guadalupe Guerrero. México. También te amo mucho. Pero qué decir de mi Pili. Si le puse el nombre de mi padre. Nació mujer el mismo día que murió mi padre. Y por eso le puse la P de Pilar. La P de Pedro. Es un muro. Hasta ahorita. Hasta ahorita es un muro para mí. Que me ha enseñado. Que los seres humanos son muy buenos. Aunque las circunstancias nos lleven a cosas diferentes. De repente. Les invito a convivencia a fronteras. A la nueva Anáhuac. Hoy Dios me trajo de esta manera ante ustedes. Y así quiero ser. De aquí en adelante. Hablándoles todos los días. Si es preciso. Hablándoles de convivencia a fronteras. Quiero que se unan con nosotros. Aquí en Los Ángeles, California. En la calle Q. Y a Balón. Para el 13. Para el 13 de diciembre de 2018. Iniciamos. Los espero. Que Dios me los bendiga.